Hola amigos, hoy voy a preparar unos deliciosos pimentones rellenos, son super super deliciosos y están muy sencillos de hacer. Los ingredientes que yo voy a utilizar son, orégano, tomillo, pimienta y paprika, cilantro al gusto. 4 ajos triturados o finamente picados, 6 cucharadas de salsa de tomate, 200 gramos de crema de leche, 5 papas peladas y lavadas, 1 cebolla de huevo o cebolla blanca como usted la conozcan finamente picada. Pollo, yo voy a estar utilizando 4 muslos de pollo, yo estoy utilizando muslos de pollo porque eran los que en este momento tenía, pero cuando tengo pechuga también lo suelo hacer con pechuga. 2 pimentones grandes, con estos 2 pimentones a mi me salen 4 pimentones rellenos, listo. Queso mozzarella al gusto, incluso si ustedes quieren también pueden utilizar un poquito de queso parmesano. En una olla con abundante agua vamos a agregar sal al gusto, también le vamos a añadir agua en polvo y cebolla en polvo y vamos a colocar el pollo. Yo también le voy a agregar un poquito de color, ya el color es opcional y vamos a cocinar el pollo. Aparte miren aquí también tengo una olla con agua, también le vamos a agregar sal al gusto. Vamos a revolver para disolverla un poco y le vamos a empezar a añadir las papas. A mi me gusta cocinar la papa y el pollo aparte, vamos a cocinar las papas hasta que estén completamente blanditas. Mientras el pollo y las papas se van cocinando, en una sartén con un poco de aceite vamos a agregar el ajo y lo vamos a sofreer hasta que esté dorado. Cuando vemos que ya el ajo está dorado, le vamos a agregar la cebolla de huevo o la cebolla blanca, como ustedes la conozcan. Agréguenle bastante cebolla porque la cebolla de huevo o la cebolla blanca dan muy buen sabor y también le vamos a añadir la cebolla rama. Vamos a revolver muy bien y lo vamos a dejar sofreír. Ya la papa estuvo, ya la papa está blandita y yo ya le he botado el agua. En este momento le voy a añadir sal al gusto. Y la voy a empezar a triturar, a hacer puré. Tenemos que hacer la puré y fijarnos que no nos quede tronquitos de papa. Entre más le hizo el puré y más fino, mucho mejor listo. Ya el pollo se ha cocinado. En este momento lo vamos a empezar a desmechar. Yo lo estoy desmechando con la ayuda de dos tenedores porque está súper caliente. Por eso es que lo hago con dos tenedores. Pero si de ustedes está frío, lo pueden hacer con las manos bien limpias y será mucho más rápido. Recuerden como les dije al principio, que si ustedes quieren pueden utilizar pechuga de pollo o incluso también le pueden agregar más pollo. Cuando ya desmechamos todo el pollo lo vamos a agregar en la sartén y vamos a revolver un poco. Le añadimos la salsa de tomate y nuevamente volvemos a mezclar. Recuerden que son 6 cucharadas de salsa de tomate. La salsa de tomate da muy buen sabor, no se les olvide agregarla. También le vamos a añadir la crema de leche, los 200 gramos de crema de leche. Y le vamos a agregar las especias. Yo le voy a añadir tomillo, orégano, paprika, pimienta. Vamos a revolver muy bien. Si ustedes quieren le pueden añadir un poco más de especias. Cuando ya hemos mezclado bien le vamos a agregar el puré que preparamos anteriormente. Como pueden ver el puré no tiene tronquitos. Y vamos a revolver muy bien. Lo vamos a dejar a fuego bajo durante 5 minuticos. Revolviendo de vez en cuando para que pronto no se nos vaya a pegar. Como les dije a fuego bajo. Este relleno queda súper delicioso. Y miren que es muy sencillo de hacer, no quita nada de tiempo. Ya en este momento vamos a empezar a organizar los pimentones. Miren vamos a ir cogiendo cada pimentón. Y le vamos a quitar esta partecita verde de arriba. Con mucha delicadeza para no ir a romper el pimentón. Cuando ya le quitamos la partecita verde. Con la ayuda del cuchillo lo vamos a partir por la mitad. Como haciendo una canoita. Para que no nos quede en forma de canoa. Yo lo suelo rellenar de esta manera. Cuando ya lo hemos partido por la mitad. Le vamos a quitar la avena y las semillas. Yo ya los pimentones los he lavado muy bien. Y seguimos haciendo este mismo proceso con el otro pimentón. En este recipiente yo tengo un poco de aceite. Vamos a ir cogiendo cada pimentón. Y le vamos agregando un poco de aceite. Y con la ayuda de las manos. Lo vamos repartiendo muy bien por todo el pimentón. Lo vamos cubriendo muy bien. Tanto por dentro como por fuera. También le vamos a agregar sal al gusto. Y por último yo les añado pimienta. Si a ustedes les gusta mucho la pimienta le pueden añadir más. Ahora le vamos a empezar a agregar el relleno. Vamos a ir agregando cucharadas de relleno. A mi me gusta ser generosa con el relleno. Ya la cantidad de relleno. Ya cada uno mirará si los dejan bajitos los pimentones. O como yo los hacen bien rellenitos. Cuando ya agregamos una primera capa de relleno. Le vamos a agregar queso mozzarella. Y ya luego le vamos a seguir poniendo más relleno. Añadimos cilantro al gusto. Y por último terminamos con queso mozzarella. Y seguimos haciendo este mismo proceso con el resto de los pimentones. Miren. Así sucesivamente hasta terminar con el pimentón y con el relleno. Así han quedado los pimentones. En este momento ya los vamos a llevar al horno a 180 grados. Durante 25 minutos. Si a ustedes les gusta que el pimentón les quede muy blandito. Lo pueden meter primero solo en el horno o en el microondas. Para que él se cocine un poquito antes. Pero si es como a mi que no les choca que les quede un poquito crocante. Lo pueden poner así como estuve haciendo yo. De una vez con el relleno 25 minutos. Si no tienen horno como les he dicho. También lo pueden hacer en un horno en microondas. Ya que en sí el pimentón se puede comer también crudo. O también si ustedes quieren. Pueden cocinar un poco el pimentón en agua. Y ya luego lo rellenan. Y listo. Pasados los 25 minutos en el horno. Así han quedado los pimentones. Espero amigos les haya gustado la receta. Y se animen a prepararla. Son unos pimentones rellenos súper deliciosos. Están muy sencillos de hacer. No quitan nada de tiempo la verdad. Y como pueden ver el relleno es muy sencillo. Y está súper delicioso. Por favor no olviden comentar si la receta les ha gustado. Y compartirla. Se los agradecería muchísimo. Dios les bendiga amigos. Hasta un próximo video.